Señor Sánchez, es ineludible recordar su frase de este lunes. Yo se la leo, literalmente. Una de las cosas por las que pasaré a la historia, da igual cual sea tal cosa. Lo grave es escucharle hablar en esos términos de usted mismo. ¿Usted no se siente ridículo? ¿Usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia? ¿Usted se imagina a cualquier otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos? A mí me cuesta, quizá a Nerón o a Calígula, pero lo cierto es que usted está convencido de que pasará a la historia y en esta ocasión yo tengo que darle la razón. Usted pasará a la historia, pero no principalmente por desenterrar muertos e impedir su descanso, por muy grave que esto sea. Usted pasará a la historia por haber cedido a todas las pretensiones de comunistas, de separatistas, de malversadores, de sediciosos, por lo tanto, de golpistas. Usted pasará a la historia por haber destruido todo lo que funcionaba en España. Y usted será recordado, entre otras cosas, como el presidente que asaltó el Congreso y que intentó amordazar a la oposición. Usted será recordado por una ley climática que ha condenado a su propio pueblo a pagar las facturas energéticas más altas de la historia. Pasará a la historia por su voracidad fiscal, también contra familias, contra autónomos y contra clases medias, para entregárselo después a los poderosos, a sindicatos, a patronales, a partidos e incluso a multimillonarios extranjeros. Usted pasará a la historia por haber suspendido los derechos y libertades de los españoles durante un año con dos estados de alarma declarados inconstitucionales. Usted pasará a la historia por haber rebajado el delito de malversación para contentar a corruptos y el delito de sedición para obtener el voto en los presupuestos por parte de los golpistas. Será recordado como el presidente que mintió a sus propios electores socialistas y no lo dude. Usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Y me gustaría que me conteste, porque le queda un año a usted, ¿qué más cosas va a hacer para ceder ante extremistas, ante separatistas y filoterroristas? Y si puede también, díganos, ¿cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara? ¿Cómo se les llama, señor Sánchez? La presidenta, señora Bascar, se ve plumero. No son personas muertas, son dictadores. Son dictadores. En todo caso, no me cabía ninguna duda de que usted era el guionista principal del triste papel que su grupo parlamentario ha jugado la semana pasada en esta Cámara. Usted, en esta intervención, como suele ser habitual, maneja su dialéctica en base a tres ejes. El primero son insultos machistas a las mujeres de este país. El segundo son insidias a sus adversarios políticos. Y el tercero es todas las declaraciones que usted profiere para envenenar la convivencia de este país. Es verdad que habrá algunos votantes de Vox que entiendo yo que se sientan bastante reconfortados al escucharle a usted decir tantos insultos y también tantos bulos. Pero imagino, señoría, que habrá otros votantes de Vox que les pedirán un mayor rendimiento laboral. Porque si ustedes no hacen nada más, la semana pasada se aprobaron los presupuestos generales del Estado y ustedes no han presentado ni una sola enmienda a esos presupuestos. Esa es la España que madruga, señoría. Esa es la España que madruga. Miren, ustedes hacen solamente una política basada en bulos. Necesitaría mucho más tiempo para responder a todos los bulos que usted plantea en sus intervenciones. Pero me voy a centrar en el último que usted ha proferido. Ha dicho poco menos que nosotros estamos dejando a Navarra desguarecida de presencia de la Guardia Civil. Simplemente recordarle, señoría, que desde que soy presidente del Gobierno hay 1.581 Guardias Civiles en la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, 94 más de los que había hace cuatro años. Y cuando gobernaba el Partido Popular lo que hizo fue reducirse en 390 los guardias civiles que había en la Comunidad Foral de Navarra. Lo que hemos dicho, señoría, en esa transferencia de competencias de tráfico es cumplir con el Estatuto Foral de Navarra y, por tanto, con la Constitución Española. Por cierto, un acuerdo que se logró en el año 2000 entre el presidente José María Aznar y el entonces presidente de la Comunidad Foral de Navarra, el señor Miguel Sánchez. ¿Dónde estaba usted, señor Abascal? ¿Dónde estaba usted? En el año 2000, señor Abascal, usted estaba en el Partido Popular, en la Dirección Nacional del Partido Popular y en la Dirección del Partido Popular de Euskadi. Usted no dijo nada. Se cayó. Así que, menos Lobos Capelucita, usted, señoría, no puede dar ninguna lección de patriotismo porque en su patriotismo siempre ha tenido un precio. El sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular.